Saludos cordial señoras y señores, aquí estamos una vez más por nuestra tele internacional en entrevistas con Hernán, 30 minutos, muy contentos de siempre tener grandes referentes, empresarios, visionarios, artistas que nos dejan una lección en estos 30 minutos y hoy tengo el placer, el honor, la grata compañía de un amigo de estas líderes de la televisión y diría yo de la televisión internacional, tenía yo un lapsus, pensé que era gringo, pero no, él es caleño gringo que es diferente. Juan Pablo Gamboa, bienvenido. Gracias Hernán y encantado de estar aquí con todos ustedes. Viste, yo pensaba que el tema era lo contrario, que esos ojos azules y ese mono eran muy de acá y que te lo has llevado para Colombia, pero evidentemente es de tu mamá, pero ¿cómo es la historia? Juan. Es una mezcolanza que no te imaginas, porque es que mi papá es el caleño, pero le dicen el mono Gamboa, entonces y él es ojiclaro, pero entonces digamos la mamá de él era mexicana con antecedentes franceses y escoceses, luego mi abuelo el Gamboa era bisnieto de un inglés que había venido en la independencia de Colombia, entonces tenían ese gen por ahí. ¿Y tu mamá, pero tu mamá sí con rasgos americanos? Mi mamá totalmente gringa. ¿De Boston? De Boston, sí, se metió al cuerpo de paz en la época de Kennedy y se fue a Colombia esperando turno para ir a alfabetizar en el Perú. Mira tú. Y conoció a mi papá y se quedó con el cuerpo de mi papá. ¿Y lo conoce en Bogotá o en Cali? En Cali. Porque en ese momento ella llega, la manda digamos dentro de la misión a Cali. Sí, 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 ella llega a Cali, de hecho llega a quedarse donde unos amigos que había conocido en la universidad en Michigan, la familia se había mudado hacia Michigan y había unos señores, pues creo que tenía una compañía de seguros en Colombia, los de Lima. Sí, claro, 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 muy famosos. Muy conocidos de mi mamá allá, llegó a la casa de ellos y luego ahí pues empezaron a salir, a conocer gente. ¿Y español poco ella en ese momento? Cero, cero. Cero, y mi papá cero inglés. Upa, pura química. Bailaron, ¿no? Ah, pero es que con el tumbado del caleño, cómo no cautiva obviamente una americana. Pero mi papá no baila, él baila como yo. ¿Cuántos hijos nacieron de ese amor? Cuatro, somos cuatro. Ya, bueno. Cuatro, mi hermano mayor vive en Georgia, donde viven ahora mis padres, que están ahí bien con salud y todo. Qué buena cosa. Y luego sigo yo, y luego mi hermano Santiago, que vive en California, y mi hermana Juliana, que ahorita está en Washington. Washington. Eso me da a entender que todos definitivamente se volvieron ciudadanos americanos, pero lo único que se volvió medio gitano fuiste tú entre tu Colombia y entre Estados Unidos. Sí, realmente sí. Bueno, mi hermana estuvo viviendo hasta hace poco en Bogotá y de pronto vuelve porque están en misión diplomática en Washington con el marido. Y yo, pues sí, con todo este movimiento México-Colombia, donde haya producciones. Si uno se pone, a mí me gusta siempre como que la gente que invito haga una breve autobiografía. No es fácil, ¿no? Además que su merced que lleva ya algunos tígitos en este negocio, lo digo con el debido respeto porque muchos comenzamos chiquitos, ¿no? Pero, ¿cómo podrías tú, digamos, hacer esa trayectoria, ese escalonamiento desde pequeño, colegio, universidad, profesional? Bueno, no, pues digamos que primeros intereses en las artes venían de la misma familia. La música es muy prevalente en los Gamboa, un poco de poesía también, entonces te cuento. Pero tenía clases de música de pequeño, luego empecé a hacer musicales en el colegio, musicales americanos, porque era un colegio bilingüe americano. Y eventualmente, en esa época era un hobby nada más, y eventualmente cuando llegué a la universidad, fui a la universidad en Nueva York, y ahí un amigo me convenció, pues yo le había comentado que hacía musicales, me dijo, ¿y por qué no audicionas para una obra de Shakespeare? Que estamos haciendo audición. Y dije, bueno, y a propósito, este amigo después, hoy en día es, o fue, porque ya se retiró el fantasma, el fantasma de la obra. Ah, sí, imagínate. Era un cantante impresionante, pero entonces me dice, venga, vamos a hacer la audición, y le gané la audición. ¡Upa! Hasta el día de hoy me lo recuerda, ¿no? Entonces, ahí empecé como a ver que funcionaba, que es que me gustaba más, que podría tener algún futuro, y me aventé un poquito más hacia eso. Yo había llegado a estudiar comunicaciones y antropología. En Estados Unidos, en Nueva York, en Hofstra University, en Long Island. Pero cuando terminé, estaba haciendo una doble carrera de cine, de producción de cine y artes dramáticas. Entonces, claro, de ahí salí a hacer lo que todos dicen allá, que es el actor. Cuando uno dice, soy actor, dice, ah, ¿en qué restaurante trabajas? ¿Verdad? Ah, sí, sí. Ese fue mi camino. Fui mesero durante, por ahí, unos tres años y medio. ¿En dónde? En Manhattan. ¿En Manhattan? Sí, sí, en Manhattan. Bueno, pero es que déjame decirte, es una profesión que, aparte de tener alto sacrificio, también deja unos buenos dividendos, porque los tips son buenos, las propinas, y en Nueva York, en ese entonces, te van a ser interesantes, ¿o no? Sí, pero bueno, digamos que yo, es que siempre fui muy mal mesero, y no es que me dieran malas propinas, sino que trabajaba en un restaurante que era como un diner. Ah, era una cosa así como... Sí, otro amigo, sí, uy, ese se metía como 300 dólares la noche. Pero te sirvió como experiencia. Sí, claro, 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 ¿no? Fue maravilloso porque, además, conocí a una gente muy importante, muy famosa, y al principio uno queda deslumbrado, pero poco a poco se te van humanizando. Entonces, creo que eso tiene que ver mucho con el camino que tomé, como decir, esto se puede, esto lo puedo hacer, lo puedo lograr. Y de ahí me fui a trabajar en una compañía de documentales, en producción, buscando como ese camino. En Nueva York. Trabajé en la ópera, también fui asistente por un corto tiempo de Luciano Pavarotti y de Casi Domingo también. Conocí a Yoko Ono, mi primer día de trabajo. ¿Ya viuda? Sí, claro, claro. Sí, 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 Sean tenía ocho años y, de hecho, estaba yo cuidando al hijo del jefe y a Sean como babysitter, ¿no? ¿En serio? Es una anécdota real. Sí, el primer día me dicen, necesito que vaya y me cuida el niño a la casa y yo para esto estudié, ¿no? Y fui y cuando yo veo que es Yoko Ono la que entra por la puerta, yo, ¡ah! Esas experiencias increíbles que tiene una persona, que lo hice con mucho orgullo en el día de hoy, porque uno dice, bueno, esas épocas como uno que, caramba, me tocó a mí, ¿será que lo hago o no lo hago? Bueno, pero es parte de tu trayectoria y definitivamente tengo que hacer una breve pausa para que la parte dos de todo ese arranque formal en tu campo de actuación nos la cuentes un poco, hasta este presente que es gran y maravilloso en tu extraordinaria labor profesional. Gracias. Ya regresamos a Entrevistas con Ela. Por nuestra tele internacional, ya saben ustedes, Entrevistas con Hernán, Llevamos un buen tiempo donde usted puede coleccionar, recordar, referenciar a través de los virtuales de nuestro canal de YouTube, Entrevistas con Ana. Juan Pablo Gamboa, gran amigo, un gran referente. Yo tengo que decirlo con honestidad, no se lo digo a todo el mundo porque a veces me da como pena, pero usted es uno de mis actores favoritos. ¡Ay! No, pues se lo digo porque uno como televidente, yo como antes de hacer televisión, yo era televidente y siendo también, digamos, del negocio, uno empieza a admirar a las personas por su trabajo, por su interés, porque esto no es fácil, lo que tú haces no es fácil. Y mira que la experiencia que nos estabas contando ha llegado a lo que hoy en día eres tú como marca personal. Bueno, me quedé entonces con Yoko Ono y con Sean. ¿Qué más hiciste después para consolidar tu carrera? Bueno, no, en Nueva York, la verdad, en esa época terminé un poco aburrido porque es que era, vaya, audición, 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 y yo decía yo quiero, yo quiero estar en el set, yo quiero trabajar y empecé a craneármela en ese sentido. Dije, pues yo me voy a proyectar hacia el mercado hispano porque pues hablo español, tengo todo ese mercado ahí. De repente, si hacen un casting por tipología, tengo menos competencia frente al latino. Claro, claro, claro. Entonces dije, pues haciéndole matemáticas a la cosa, me voy a aventar por ahí. Y en esa época estaba ya acá en Miami trabajando en producción, pero empezaron a abrirse castings. ¿Producción de televisión? Comerciales, estaba haciendo comerciales, sí. Y se abrieron castings para novelas que hicieron acá. Entonces, y de hecho estaba yo produciendo un comercial en un estudio y al lado estaban haciendo casting para una novela que se llamaba Morelia. ¿Morelia? Que se hizo para Televisa y el Canal América. Claro, las épocas de oro de las novelas que tienen siempre nombre propio de mujer. Sí, sí. La tacha. Simplemente María. Sí, sí. Todas esas, María Encarnación, una cantidad. Morelia. ¿Y ahí actuaste con quién? Y ahí trabajé con Arturo Peniche, con Salvador Pineda. Wow. Estaba Jorge Salinas, que estaba empezando también en ese momento. ¿Y qué te tocó hacer? Claro, yo pues me conseguí un papel principal, de rival del protagonista y fue sin querer. O sea, yo le dije, yo conocía a los de cámaras. Entonces les dije, antes de que cierren todo y apaguen cámaras, me dejan, me dan chico. ¿A tú mismo te autopromocionaste? Sí, y me dieron el libreto. Yo tuve que trabajar todo el día, estaba ocupadísimo, pues, mandé fax para allá y para acá. Fax, ¿no? Uy, asocié el fax. Y al final ya me dicen, vamos, y yo no había estudiado ese libreto. Y yo como que leí así rapidito y yo me di cuenta que era una declaración de amor y me eché una improvisada ahí, frente a cámaras. Y yo no sé cómo, pero me dan este papel. Y yo no había trabajado para cámaras. Nunca había hecho teatro. ¿Pero nunca frente a una cámara? Sí, no, frente a una cámara no. Pues había hecho audiciones y todo, pero una novela no. Entonces cuando me llaman y me dicen, ¿quedaste? Yo dije, ay, madre, ¿ahora qué hago? Me dio un susto horrible, pero dije, no, listo, era lo que yo quería. ¿Y cuántos capítulos hiciste en esa primera novela, digamos, consolidado? Como 120 capítulos. Sí, sí, es que estuve en toda la novela. Pero es que, digamos, como dicen, literalmente te levantaste con el pie derecho. Porque hay mucha gente, y uno lo dice con cierto cariño, a veces el tiempo, la experiencia, la suerte, hace que llegue un momento de lucidez para que le den a uno un papayazo. Pero, mijo, usted sí con talento y don incluidos, más suerte. No, pues además lo que pasa es que tuve la suerte además de que Arturo Peniche fue muy querido conmigo. O sea, uno se encuentra muchas veces en el camino gente que es difícil, divas y divos y toda esta cosa. Y él te dio la mano. Y él se dio cuenta que yo estaba muerto el susto. Y te ayudó. Y me dio la mano, me ayudó a aprender cómo usar el apuntador, porque acá se usaba apuntador en ese momento. Y sí, y lo fui sacando, lo fui sacando. Obvio, hoy en día yo veo de pronto si aparece esa novela por ahí, y digo, uy, no, 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 quíteme eso, qué desastre. Pero si tú le echas un poco de memoria, mira el agradecimiento que hay. Si yo te pusiera rápidamente a hacer como una evolución de todos esos trabajos que has hecho, son un jurgo, yo sé. Pero si lo pongo así como a concurso, refresque la memoria, y me haces así como un cronograma rápidamente de novelas, uff. Comencemos desde, a ver, eche, eche. Bueno, a ver, a ver, entonces Morelia, hice Morelia en Miami, luego me tomé yo mismo unas fotos y mandé a Colombia, me copió Jorge Barón y me fui a hacer una novela con él, Si nos dejan, al mediodía. Luego hice Prisioneros del Amor con Caracol. Luego me llamaron de Televisa, ahí sí. Ah, ¿qué llamaron? Enganché. ¿Hiciste cuál? Y me llevaron para allá, hice Esmeralda, La Usurpadora, El Diario de Daniela, Aventuras en el Tiempo, Niña Amada Mía, La Usurpadora también, se me había olvidado mencionar ese, La Intrusa, Alma Rebelde, luego acá en Miami, Ángel Rebelde, yo sé que me estoy brincando varias aquí. No importa, no importa, pero wow. Y luego ya me fui para Colombia, hice Pura Sangre, Dónde Está Elisa, Super Pa, se me olvidan todas. Sí, y ¿dónde estás ahora? Azúcar, Azúcar hice, que fue una de mis favoritas hace como, ya son cinco años, seis años, y ahorita ya es la nieta elegida, estamos en la nieta elegida, y bueno, feliz de haber trabajado con Kepa Muchasti, con Consuelo Luzardo, todos mis compañeros maravillosos. Siempre hubo click con Colombia, porque independientemente que estuviste tanto tiempo, digamos, en ese crecimiento en Estados Unidos, con tu mamá, con el ambiente, pero te jalaba la tierrita, porque uno decía, entre Hollywood y Chapinero. Sí, 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 no, definitivamente. Creo que hay una diferencia, ¿no? ¿Cierto? Sí, definitivamente. Yo en esa época, pues, de México quise, pues, vine acá a Miami primero, pero luego cogí para allá. En esa época me separé, ¿no? Una época complicada, pero entonces llegué a Colombia a, pues, a triunfar allá, ¿no? Y siempre estuvo ese vínculo. Ahorita ya lo último ha sido que empecé a hacer en Colombia producciones americanas. Allá hice una película de terror con Peter Facinelli, se llamaba, en español se llamaba Encerrada. Luego hice una cosa que se llamaba Sniper Ultimate Kill, con esto, Tom Berenger estuvo en esa película. Hice una participación en Loving Pablo con Penélope Cruz. Sí, sí, claro, claro. Tuve que trabajar con ella. Y, bueno, llegué acá a buscarle al mercado americano, y en eso he estado, pues, en los últimos par de años. La pregunta siempre para los actores es como la encrucijada entre decir, bueno, ¿qué hacer? ¿Teatro, cine o televisión? Las tres cosas, o una de pronto más que otra. En el caso tuyo, Juanpa. Las tres, las tres cosas, sí. Pero una que más te guste, porque uno tarde o temprano tiene más pasiones en algún lado. El cine. El cine me gusta más. Y creo que hay una diferencia entre película y cine. Una película es una narrativa básica que va a coger taquilla y entretiene. El cine ya es otra cosa un poquito más profunda, más medida. Me parece más artístico. Como director, porque regularmente un buen actor, como el caso tuyo, siempre también le gusta el día de mañana como exponerse detrás de cámaras. ¿Tú eres de esa actitud o no? Pues por ahí ando en eso. Te cuento. Exacto, ando buscando, ando buscando, porque he escrito mucho en mis años. Y esta viene en una época maravillosa para el que no está engranado en la industria como escritor, que es la época de las plataformas. Me vas a contar ahora eso porque me parece muy interesante, sobre todo que eres una persona que está renovada en tiempos para saber cómo este negocio hoy en día de la mano de Juan Pablo Gamboa que nos explicará a continuación aquí en Entrevistas con la verdad. Y ya saben ustedes que siempre nos encuentran por nuestra tele internacional hoy con un gran actor colomboamericano, Juan Pablo Gamboa, que ha hecho tantas cosas y sobre todo que el público colombiano te admira en cualquier latitud, Juan. No, no, lo digo, la verdad hay que decirle a socios, si no, ¿qué hacemos? Bien, me estabas diciendo hace un ratito algo importante que es tu próximo proyecto en visión, porque eres una persona que te gusta escribir, te preguntaba que si de pronto querías dirigir. ¿Andas en eso ahora independientemente a que te están llamando cada ratito para que hagas de pronto algún rol? Sí, definitivamente, es algo que siempre he querido hacer. Cuando estaba en Nueva York, después de la universidad, tomé unos cursos en el School of Visual Arts de Screenwriting y me dediqué a escribir desde entonces ideas que tenía, cosas que uno va cocinando y se han quedado siempre ahí en un baúl, pues sin mucha posibilidad de creación. Hasta ahorita en estas épocas que realmente empiezan a querer más contenido y empieza a haber demanda para las historias. De hecho, justamente con Christian Tappan, creo que todos lo conocen. Por supuesto. Me vi, es muy amigo mío. Recientemente galardonado en el premio Platino. Y nominado a Emmy. No es cualquier cosa, mi amigo. El hombre es un duro, sí. Pero me encontré con él ahorita en Bogotá y estaba produciendo su propio proyecto y estaba tan orgulloso. Yo decía, Christian, ¿cómo hiciste? Y pues él dice, no, es que ya en esta época ya he podido avanzar con esto. Entonces, todo este proceso ha ido hacia eso. Tengo, pues estoy hablando mucho con él y sus socios y tengo a alguien en Los Ángeles también que está parándole bolas al material mío para hacer pitches y todo esto. Entonces, he estado dedicando un poquito a escribir. Y de pronto trascender un poco más, aunque te queda a ti tela por cortar, especialmente dentro del campo actoral. Pero creo que es una manera también de visionar la vida. Hoy en día, con las plataformas digitales, con el negocio que incluso aquí en la misma Miami tú sabes que ha cambiado notoriamente porque ya las grandes producciones como Morelli ya han dejado de existir un poco porque la producción es distinta. Pero los contenidos, tú decías, existen y hay opciones. Sí, no, y lo más interesante es que son opciones diferentes. Antes se iba siempre con un formato, con un estándar, casi siempre regido por unas cabeceras de canales y cosas así que diseñaban el camino de cómo tenía que ser. En México, por ejemplo, la telenovela Cómo debe ser, había un formato. Hoy en día, las plataformas han demostrado que hay mil formatos diferentes y que no se sabe que va a tener éxito. Eso es un poquito experimental, pero da pie para el cine experimental, para las series experimentales y eso es lo que está pasando. Por eso estamos viendo series de Noruega, de Alemania, de Corea, de Colombia. Sí, de todas partes y es porque las propuestas en narrativa son mucho más interesantes porque son más, digamos que empíricas. De alguna manera, hay gente que simplemente dice, me escribí esto, mírelo a ver. Y les gusta y pum, se va. Qué bueno. ¿Eres feliz? ¿Dentro de tu vida hoy en día eres feliz en todo tu entorno? Sí, sí, muy feliz. Muy feliz. Tengo mis hijos grandes, ya están grandes, ya están criados, como dicen. ¿Dónde viven? ¿En Colombia o en Colombia? No, acá en Miami. Estamos viviendo acá. Pero entonces tengo un hijo de nueve años, Juan Martín, y otro de cinco años, Mateo. Entonces estamos en esa etapa. Yo estoy renovándose, haciéndolo de nuevo con Juliana. Y sí, es una felicidad increíble volver a eso. Mis amigos me molestan. Cristian, por ejemplo, me dice, pero es que vos no sos papá, sos abuelo. ¡Ay! ¿Qué tal el sinvergüenza? ¡Quieto ahí! No, me encanta y de hecho lo mantiene a uno joven. Eso es un poco el secreto de mantenerse joven. Es siempre estar en lo fresco y en... Claro. Pues, digamos, estoy releyendo todas las historias de detectives que leía cuando yo estaba pelado porque se las leo a mi hijo a la hora de dormir. Entonces, como que vuelvo a entrar en... Pero, Juan Tico, al pelado lo pones a dormir, ¿no con Tintín y con ese tipo de...? Al grande, no, al grande con las novelas de detectives. Ah, ¿sí? Sí, muy gringo, pues. Muy gringo, ¡guau! Y al chiquito ya, pues, con cosas que él puede leer también, ¿no? Sí, manténgale como el performance. Ok, Juan, por favor, antes de irnos, es importante que la gente, aunque muchos conocen de tus redes sociales, ¿cómo se conectan? Y si tú eres de las personas que realmente sí, cuando se conecta a la gente, ¿te gusta hacer feedback o tienes de pronto un tercerizado? No, no, sí hago feedback, soy arroba juanpablogamboaoficial y en Facebook soy juanpablogamboaactor, creo, sí. Sí, eso sí no me acuerdo. ¿Y por qué ahí? ¿Qué pasó? Es que tengo el personal, pero también tengo el otro, entonces como que no me acuerdo cuál es cuál. Pero en Instagram estoy en juanpablogamboaficial, chulo azul, ¿no? Porque hay alguien por ahí que se hace pasar por mí, ¿no? Eso yo creo que le ha pasado a más de uno, sí. Claro, pero ¿qué pasa con ese personaje que se hace pasar por ti? ¿Y si por lo menos se despide el copio o nada? No, no, para nada, creo que es hasta una mujer, no sé, es una fan como más. Es una cosa que uno a veces no entiende. Sí, queda como sustico, sí. Sí, pero bueno, ese es a veces el precio de la fama, el precio también de que tarde o temprano hay personas que quieren de pronto referenciarse de alguna manera. Sí, es lo normal. Esas preguntas que creo que nunca te han dicho. Un consejo para las nuevas generaciones que de pronto quisieran ser como tú, actores, directores. Un consejo así como alguien que lleva con mucha juventud acumulada experiencias como la que tienes. Ok, sería estudie, definitivamente estudie y suelte ese teléfono, suéltelo ya, dejen la vaina con ese teléfono. Como decía un tío mío, deja esa vaina quieta. Cuando hablas tú de que suelten el teléfono es que dejen de estar metidos permanentemente viendo contenidos y en vez de estar capacitándose. Sí, exacto, tienen que estar ese, si quieren ser actores tienen que pararse en un escenario y realmente hacerlo, ¿no? Y no pensar que es que moviendo el dedo van a lograr nada, de verdad, hay que soltar ese aparato y hacer las cosas, ¿no? Porque es que se vuelve un mundo de fantasía y lo veo, cada vez que lo veo así tan viciado para donde voy, digo menos tiempo le voy a dar a mis hijos para coger un teléfono de estos, de eso no los dejo hacer nada de eso. Pues Juanpa, gracias de verdad por estar conmigo un ratito aquí en esta Miami. A ti, Hernán, mil gracias. Gracias a ti. Somos parte de un proyecto muy bonito del cual más adelante seguramente le estaremos hablando, que es cuando los colombianos que emigramos buscamos de alguna manera de generar algún tipo de unión verdadera. Así sea para conversar, que es el tema del proyecto Colombians, que seguramente más adelante te invitaré para que aunamos esfuerzos en ese sentido. De antemano, pues a todos ustedes, gracias como es costumbre por la sintonía que tienen con nosotros. La próxima semana, otra historia de vida fantástica con una persona como Juan Pablo Gamboa, aquí por nuestra tele internacional, Entrevistas con Hernán. Feliz momento. Feliz momento. Gracias por ver el video.